Hola, soy Santiago Botas de GestiónEmpresarialRentable.com en París. Estoy en un local de Citroën. Son siete pisos, muestran los diferentes modelos, desde maquetas, muestran cómo trabajan con la impresión 3D, todo lo que es el proceso de diseño, productos que son conceptuales, que todavía no han salido a la fabricación, son productos terminados, hay un lugar en donde uno puede comprar merchandising, gorritos, remeras, bolsos. Estoy en un C4, realmente no sé ni qué auto es, es espectacular. Lo que es el techo, la movilidad prácticamente, todo el techo vidriado. El edificio en sí es lindísimo. Este es un Zara, tengo que ver, es el nuevo C4 Picasso, modelo 2013. Muy lindo, realmente muy lindo el auto. El local me encantó, en la avenida Samsa de Lisée, que es donde están los negocios, los locales, de las mejores marcas francesas. Realmente el lugar es lindísimo. Hay abajo también un cine que hacen proyecciones 3D, un auto de rally. Lindísimo, lindísimo. Y me viene a la mente, bueno, recomendarte que te desmeres en presentar bien tus productos. Porque la percepción que tiene el cliente cuando el producto está bien presentado, es mucho mejor que cuando el producto está mal presentado. Y bueno, este es el consejo que te quiero dar desde acá, desde París, desde el local de Citroën, de Champs-Pélices. Y soy Santiago Botas, para más información sobre gestión empresarial, ingresa a www.gestionempresarialrentable.com.